Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Portallandia, el mundo de los portales Chicos, hoy notaréis que tengo la voz un poco más hecha mierda, ¿vale? Es que estoy un poco hecho mierda, la verdad, para qué engañarnos Así que bueno, espero que me entendáis y me deis mucho amor en comentarios y me pongáis Z, cúrate, porque te amo Antes que nada, vamos a votar el vídeo con una metita de 500 likes, ¿vale? A ver si podemos llegar, quiero daros las gracias por el apoyo que tiene la serie de animatrónicos Que parecía que no, pero al final sí, así que bueno, me alegro que os guste Recordad que se sube un capítulo en cada canal, ¿vale? Y también tenéis mi Twitter por ahí para darme también mucho love Así que hoy, amigos, me gustaría que se hiciera de noche, ¿os imagináis? ¿Os imagináis que se hace de noche? Vamos a llenar la leche, ahí va, vaya, tiempo ajustado, vaya, quién lo diría, ¿eh? Así que, vamos a cruzar el portal en 3, 2, 1 Hay un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper, un creeper Joder, 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 no, 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 no ¿Hola? Ahí va, ahí va, ahí va, pírate, 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 pírate ¡Sí, sí! Ahí va, fuera, fuera ¡Fuera! ¿Hola? ¿Quién eres? Yo soy Bonnie Bonnie M No, Bonnie Contrario de Mali Bonnie Lo pillas, lo pillas Que lo pilles Tranquilo, tranquilo ¿Eres un animatrónico? Yo, sí, soy Bonnie Cuéntame un poco más de ti Pues mira, si quieres Tú también puedes hacerte animatrónico ¿Ah, sí? Te puedes hacer un cartel de Un carné de aboneado ¡Hostia, cuidado! Normal, con el chiste de mierda Que he contado, normal Joder Pobre Normal Que te reves toda la vida, ¿eh? Vale, este es el portal A ver, quiero verlo Qué bonito es Sí, lo construí yo Con mis duras manos Así Oye, ¿y tu novia? ¿Qué novia? La otra chica La de los animatrónicos Ah, soy yo Soy yo, soy yo Oye, ¿y eso de velocidad ¿Qué es, coño? ¿Qué clase de... Soy yo, soy yo Fíjate Fíjate que creo que me molesta Bastante eso Así que voy a quitar el chat ¡Hola! Que yo soy así He quitado el chat Fíjate qué cosas Vale, oye Oye, me vienen a matar Yo te salvo, yo te salvo Venga, vamos a nuestra casa Pimpiarlos Mira, si quieres te puedo Dar una cosita Sí Que te va a ayudar a matar A todos esos animafunchis ¿Qué te parece? A ver Mira Te voy a dar esto Y nada más Les pegues Eh, pero Ya está Mátalos Pero si no me has dado nada Dale, dale Golpéale ¿Eh? ¿Habito? ¿Eh? Y toma Es sombrero de cuero para ti Porque te lo mereces Porque eres una delicia de persona Pero ¿Cómo has hecho eso? Ah, pues porque yo soy un animatrónico Tengo el poder de los animatrónicos Fónicos chónicos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Mira, mira Dale duro esa araña ¡Oh! Tómalo, eh Has flipado o no has flipado ¡Lol! A ver, a ver, a ver, a ver A ver Mira, mira, mira A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Uy, bo! ¡Hala! Pope, qué listo y qué guapo eres Toma, y esto también Por si, por si tienes Algún problema de alimentación o algo Para sobrevivir ¡Ostras! Muchas gracias Uno de los animatrónicos es duro ¿Sí? ¡Que mira! Una montura, un escaleto montado en una araña Es una criatura muy peligrosa ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero con los poderes que te he otorgado Puedes con él O sea, ¿les puedo matar? Mira, tengo una idea Le pegas tú a la araña Y yo al escaleto, ¿vale? Venga, va ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Bueno, me gusta! ¡Choca! ¡No, no choques! ¡Choca! ¡Ah! Vale, vale, vale ¡No choques! Oye ¡Dime! ¿Y dónde están los demás animatrónicos? Eh, pues es que esta es mi dimensión Si hubiera sido la dimensión de los animatrónicos Estaría con el resto Pero como es mi dimensión Pues estoy yo solito aquí ¡Ah! ¡Ah! Tienes una dimensión para ti Sí, claro Esta es mi dimensión ¡My dimension! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¿Por qué vives en la nieve? ¿Ah que sí? ¿Eh? ¿Por qué vives en la nieve? Porque la nieve tiene propiedades nutritivas para el colon ¿Qué dices? Sí, para el cristal colon Que no, que es broma Que soy un animatrónico Animatrónico Pero mira, está todo congelado Podemos hacer esquí aquí Sí, podemos, podemos, eh, podemos ¡Chaui! ¡Hola! ¡Qué fuerte eres! Sí, mira Si querías te puedo dar esto también ¿Qué? ¿Qué vas a dar? ¡No! No, no, no No, no, no ¡Tium! Vale, vale, vale ¡Uy! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Tium! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! ¡Tium! ¡Tium! Vale, vale Pop, ni te ven, eh, los mobs Mira, puedes esquiar Dururururu Dururururu Hola Dururururu Durururu Oye, que vas muy rápido, eh Espera, espera, espera Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh He matar A tu casa He matar un bicho Oye, ¿y cómo ocurre, eh? A tu casa Whatsappas Qué es ese, whatchappas Este tío A ver, se ven aquí de guay Y no es guay, no es guay Es que no es guay Oye Pues no es guay Pues no es guay No es guay Poder para de transportarte ¿Cómo? Ya está, corre, pégales, pégales Voy, voy, voy ¡Qué guay! ¡Qué fuerte eres! ¡Uy, no, 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 que te reviento! Ahí va, oye ¡Cuidado! ¡Radiactivo, man! ¿Qué pasa? Se ha estancado, se ha hecho bien el agua ¡Oh, no, se ha desestancado! ¡Mira! ¡Hala! ¡Eh! ¿Quieres jugar a la canasta? Mira, mira, mira A ver, a ver ¡Uy, va! ¡Se desliza! ¡Uy, va! ¡Yo quiero, yo quiero! A ver, a vuestra casa ¡Olé! ¡Rocoso, venga yo! ¡Vale, dale, dale! Por culo a los bichos, a ver Pero mira, tengo ni idea Tú lanzas un objeto y yo tengo que coger ¡Oh! ¡Oh, lo he cogido! Vale, 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 vale Venga, voy, ¿eh? Voy, voy ¡No! Yo lo tiro desde lejos ¿Venga, va? ¿Va? ¡Guau! ¡Vamos, tira para adelante! ¡Venga! ¡Canasta! ¡Vamos! Mira, mira ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Del tirón, del tirón! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Vamos arriba! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Espera, espera! ¡Mira, se están aglomerando todo ahí! ¡Espera! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No estoy acertando, no estoy acertando, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya casi lo tienes! ¡Venga, ahora tú! ¡Uy! ¡Lo has podido, eh! ¿Has visto? ¡Uy! ¡Venga, vamos a intentar al final con nosotros! Pero a mí no me golpees ¡Toma, toma! ¡Toma eso que si no me vas a hacer pupa! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver! ¡Perfecto, vale! ¡Entonces me tengo que contestar, ¿no? ¡No me golpeas! ¡Venga! ¡Oh! ¡Me toca! ¡Va! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te has pasado, eh! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡A ver, a ver! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Va, dale, dale! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Je! ¡Oh! ¡Uy! ¡Pero por qué no caes! ¡Uy! ¡Ahora tú, ahora tú, ahora tú! ¡Ponte lejos, más lejos! ¡Voy! ¡Venga, eh! ¡Que acierto! ¡Uy! ¡Buah! ¡Uy! ¡Ven! Vamos a hacerlo un poco más grande que si no, no caemos, anda! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Ah! 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 Bueno, venga, sí! ¡Venga! ¡Va, me toca, ¿no? ¡Me toca! ¡Eh! ¡Eh! Fíjate que era fácil, ¿eh? Buen chapo ¡Ya! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Venga! ¡Me toca! ¡Y! ¡Y! ¡Iguata! ¡Olé! ¡Tómalo! ¡Muy bien! ¡Te has ganado mi casco! ¡Va, ahí va Bonnie! ¡O, Mangle! ¡O, quien sea yo! ¡Que ya no tengo ni puta idea! ¡Bonne, eres Bonnie! ¡Eres Bonnie! ¡Vale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Olé! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ponte lejos! ¡Ponte lejos! ¡Lejos! 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 ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Yo creo que le das, eh! ¡Y! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Que sigo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡A ver yo! ¡Desde más lejos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Uf! ¡Bonnie! ¡Dame todo por detrás! ¡Bonnie! ¡Eres un crack, eh! ¡Soy un crack! ¡Soy un crack! ¡Dame duro! ¡No sabes al agujero! ¡Pero creo que por ahí! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Jap! ¡Jum! 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 ¡Hala, qué golpe me has dado! ¡Qué golpe, qué golpe, qué golpe! ¡Ah, fallaste! ¡Ah, qué hija de puta! ¡Qué cabrón eres, tío! ¡Jap! ¡Ah! ¡No! ¡Jap! ¡Jap! ¡Pues me suicido ahogándome! ¡Oh! ¡Vale, yo contigo! ¡Mira, no tiene sentido ya! ¡Vale! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡No, pero ahora es cuando tú me tenías que salvar! En plan, Bonnie, no te suicides, que eres muy importante, buena persona No, me da igual, eh, la verdad Ayúdame, que me estoy ahogando Que ya han llegado los 10 minutos, que me da igual ¡Que me estoy ahogando! Que no pasa nada ¡Feliz Navidad, vale! Bueno, chicos, espero que os haya gustado Recordad que un like se agradece Perdonad mi voz, que hoy no puedo hablar muy fuerte Y no puedo hacer muchas tonterías Pero, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo ¿Bonnie, estás vivo? ¡Eh, no! Perfecto Un saludo, un abrazo Bye 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 no, Bonnie ¡Qué malo, tío!